que le dije, oye, por favor, contéstame nada más, si realmente es el correo correcto al que mandé, ¿no? Si no, pues ya para no molestarte o algo así. Y se enojó, se enojó, me dijo, no sé con quién estás acostumbrado a tratar, pero, este, o como dijo, un momento en la vida, no sé qué, así como una frase así, muy reembombante, hay que tener paciencia como todo y no sé qué cosas y la fregada y así, dije, órale, pues sí se enojó y le contesté, le dije, no, pues no, no te lo dije por faltarte a respeto, lo hice por llamarte nada más la atención, para llamar tu atención y me contestaras, porque yo estaba muy entusiasmado de entrar a tus cursos de doblaje y ya no me contestó, ya no me contestó, se enojó.